Hola a todos, bienvenidos a un nuevo review. Para esta ocasión tenemos un producto bastante curioso, es muy diferente a los que solemos comentar, ya que se trata de la maceta inteligente Music Flower Pot. Como puedes observar, se trata de una maceta que te permitirá interactuar con tu planta favorita. Cuenta con varias melodías que sonarán cuando toques cualquier parte de la maceta o de la planta. Y 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 Como puedes ver, es bastante divertido. Personalmente jamás había visto lo similar. Además los colores cambian con la música, es bastante bonita. Y por si acaso te aburres de estar jugando con tu maceta, simplemente enciende el bluetooth de tu celular y listo, se convierte en una bocina de 5 watts. A continuación haremos una prueba de audio. Como pudiste observar se escucha bastante bien Para hacer una maceta Bueno, llegamos al final del video Comenta si quieres que hagamos más videos como este Dale like Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y puedes seguirnos en nuestra página de Facebook Para ver todos nuestros productos Hasta la próxima Gracias 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 Gracias